Empezamos esta emisión con un tema que se repite en nuestros estadios y hasta el momento ninguna medida ha sido efectiva. Se trata de los enfrentamientos violentos protagonizados durante el fin de semana por hinchas de millonarios de la América y del Santa Fe que vuelven a encender las alarmas sobre la seguridad y la convivencia en los partidos de fútbol. Para ampliar esta y otras informaciones de hoy ya tenemos listos a nuestros periodistas en vivo. Empezamos con Diana Camacho. ¿Qué hacer con la seguridad en los partidos, Diana? ¿Qué dicen las autoridades? Buenas tardes, pues las autoridades ya anunciaron que estarán verificando las cámaras de seguridad que había en la zona para determinar quiénes serían los responsables de estos desmanes, poder individualizarlos y así sancionarlos. Además de eso, estuvimos hablando con el presidente de la mayor quien asegura que precisamente hoy va a haber una reunión en el Congreso para determinar si hay la posibilidad de incluir dentro de la ley de política criminal un artículo para que se pueda sancionar, penalizar a estos hinchas que cometen este tipo de altercados. En videos realizados por varios aficionados quedaron registrados los momentos en que decenas de personas que portaban camisetas de millonarios atacaron a piedra un bus que transitaba por la Carrera 30 con calle Tercera, transportando hinchas de la América de Cádiz. Minutos después, a unas cuadras de allí se presentó otro enfrentamiento, pero esta vez de hinchas con camisetas de Santa Fe, que se encontraban en una estación de Transmilenio y arremetieron contra un grupo de seguidores de la América de Cali que iba en otro bus. Escenas como esta se han presentado con frecuencia en los alrededores del Estadio El Campín y en sus vías de acceso. Los vecinos del sector aseguran que están cansados de estos enfrentamientos. Rompen alguna cosa con piedra o alguna cosa y se forma peor la trifulca acá. Nos hemos visto preocupados bastante por la inseguridad que se representa aquí. El presidente de la DIMAYOR rechazó estos actos y aseguró que están en discusiones con congresistas para introducir en un proyecto de ley normas más severas que penalicen estas conductas. Yo he dicho que para mí esta es una generación perdida, una generación de desadaptados que se enfundan una camiseta y se creen legitimados para desarrollar estos actos de violencia. Aquí lo que hace falta es mano dura. Por su parte, las autoridades indicaron que están en el proceso de identificación de los protagonistas de estos desmanes para que sean sancionados. Gracias a algunas filmaciones que se tienen de cámaras del distrito, como también de algunos ciudadanos que pasaban ocasionalmente por el lugar y lo están aportando, nos van a permitir identificar a estas personas. Además, dijeron que aumentarán las medidas de seguridad en el Estadio El Campín y sus alrededores. Recordemos que a partir del 22 de noviembre, los hinchas que no tengan su carnet no podrán ingresar a ninguna tribuna popular. Precisamente la de Mayor hizo un llamado importante porque aquí en Bogotá hay varias personas que aún no se han carnetizado. Esta es la información desde el Estadio El Campín y Ana Camacho, Noticias Caracol.